Hoy les venimos a retribuir esa fidelidad y esa gentileza, esa elección de Rocha para sus vacaciones con aromas, sabores, colores de Rocha. Es muy importante todo esto. Mucho más importante es lo que tiene para decirnos ahora el director de turismo de la Intendencia Departamental de Rocha, Pedro Cuartina. Ven, se los presento. Muchas gracias por acompañarnos, pero no está previsto discurso en la reunión. El motivo de esto era presentarles a nuestros compañeros para mostrarles, o sea, no estamos hablando de una gran cocina, estamos hablando de mostrarles algunos productos que son diferenciales, que eso es lo que queremos mostrar, que si usted quiere comer, si tiene que ir a Rocha, si quiere comer estos camarones, tiene que ir a Rocha, si quiere comer pasta con algas, tiene que ir a Rocha. O sea, son productos diferenciales, ya digo, y nuestros compañeros han venido a mostrarles cómo lo elaboran ellos y para entusiasmarlos, para que a ver si se den una vueltita por acá. Así que lo que estamos de discurso, esto es lo que van a hacer ellos, ahora nos van a hacer degustar a todas las cosas. Y bueno, yo agradecerles mucho la presencia. Conversamos con Mario Barceló, Secretario de Comunicación de Rocha, a cargo de la presentación aquí en Rosario de la temporada turística 2013-2014 en Uruguay, en la zona de Rocha. Hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirnos en la casa de ustedes. Realmente hemos pasado de unos días muy amenos, muy amigables, muy familiares. Estuvimos viendo la presentación, realmente aromas y sabores exquisitos y lo que se ve en los videos, muy impactante. Exactamente. Lo que tenemos por allá es, en base a los 300 kilómetros de costa atlántica y unos 80.000 kilómetros cuadrados de territorios de llanuras, de sierras, de humedales, de lagunas, de tierras, en algunos casos, bastante áridas también. Muy diversa, una diversidad realmente muy virtuosa, la que la naturaleza ha desarrollado allí y que compartimos muy respetuosamente con ella. Bueno, de esos lugares venimos. Hemos venido a Rosario también a saludar un poco, a retribuir con otros colores de allá, los aromas de allá, los sabores de allá, la gentileza que han tenido siempre los argentinos y particularmente los santafesinos y muy particularmente los rosarinos en haber sido tan fieles con nosotros generación tras generación. Nos hemos encontrado en estos días con personas de diferente edad, cuyos abuelos, padres, algunos se habían casado acá, de luna de miel allá, algunos se habían casado y se habían venido a pasar la luna de miel acá, gente que va por la cuarta generación de hacer sus vacaciones allá o tener sus casas de descanso en Roche. Claro, comentaban durante la presentación que muchos argentinos van todos los años y algunos ya los conocen. Son familiares. A mí me toca en un caso bien particular, tengo unos amigos de la provincia de Santa Fe y los hombres son un poquito más lejos de Rosario, hacia el interior de la provincia, que han sido la generación nuestra, la nuestra, de mi familia. Y la de ellos es la tercera generación que comparte vecindad en la zona cercana, Punta del Diablo. Hace 40 años que nuestras familias son vecinas y saben cuando nuestra gente ha tenido hijos, nietos, cuando se novió una de las gurisas, de ellos o de nosotros, los comentamos gradualmente en cada oportunidad. Formamos parte de una relación de familia. Muchas veces la palabra familia se menciona acá. ¿Quiere decir eso el perfil típico del turista en Rocha? Es así, no solo por los términos de relación entre quien nos visita y quien nosotros que nos recibimos, sino además por el concepto de cuantitativo, quiénes son los que van. Rocha es un lugar de oportunidades, siempre decimos, ¿verdad? Oportunidad para invertir en vacaciones, invertir en educación, en formación, invertir en negocios, invertir en vacaciones. Y todo eso se hace en familia. Hoy sabemos, por ejemplo, de esta provincia hay dos familias que han pasado a vivir en la ciudad de Rocha y ellos tienen sus hijos en escuela, liceo, secundaria y universidad en Rocha. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un grupo de santafesinos que son propietarios de un fraccionamiento muy importante de cerca de la coronilla, que están desarrollando la forma de chacras náuticas y tienen, bueno, esa familiaridad, ¿verdad? De encontrarse con gente amiga permanentemente. Cuando venden ellos, venden a familias. Porque lo que recibimos allá son grupos familiares, ¿verdad? Y en esa dinámica, en ese tipo de relación, es que desarrollamos el vínculo, ¿verdad? Claro, será por eso la calidez que se nota en el trato, en la presentación misma, ¿no? Entonces el ambiente es familiar en todos los sentidos. Hay que ser espontáneo, hay que ser serio, hay que ser natural y hay que ayudar, ¿verdad? A la naturaleza y al vínculo que naturalmente las personas nos despertamos unos a otros con una cultura del respeto mutuo, de la facilitación de las cosas, de tratarnos de tú. Allá el tú para nosotros indica, son dos letras, es un pronombre que dice muchísimo, mucho dice el tú. Para nosotros es una expresión lingüística que hemos ya conservado, que procuramos preservar, aunque no estamos ajeno al progreso del desarrollo de la lengua tampoco, pero el tú nos dice muchísimo. Contiene, como toda palabra que es una casa, el tú contiene muchísimas cosas. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Y bueno, como dice Mario, estamos en un pequeño paraíso donde la naturaleza manda, tenemos el océano y las acacias y los pinos, y tratamos de sobre todo mostrarles los productos locales. Estos hongos son hongos que se cosechan en el lugar, la safra del hongo, la safra del camarón y la safra del cien y también. Entonces la idea hoy fue mostrarles, como dijo nuestro amigo, es mostrarles estos productos. Y Jessilvia es una mezcla de comida criolla con una touche francesa. Así que nosotros somos una maison d'orche y lo que tratamos es darles una comida personalizada, que la gente se sienta en su casa. Y bueno, con esta idea vinimos para que se sientan con nosotros como en su casa. Y van a poder degustar esto. A las 5, a las 6, a las 7. Realmente, está riquísimo, ¿no? Delicioso. Es muy aromático. ¿El aroma te parta enseguida? ¿Pues un aroma compacto de muchos colores? El témpel, el aroma y el sufrir. Es muy bueno. Silvia, felicitaciones. Bueno, muy bien. ¿Qué te espera? Está bueno. Ah, ¿qué sale? ¿Qué color? Tiene el color de la primavera, el pelotón y la primavera. Porque tiene todas las opres naturales. Son los colores de las playas de Arrocha. 300 kilómetros de océano Atlántico. Adelante. Son los colores, esos amarillos, araranjados. ¿Eh? Precioso. Sírvase. Sírvete. Son los colores, esos amarillos, araranjados. Son los colores, esos amarillos. Son los colores, esos amarillos. Son los colores, esos amarillos. Gracias.